Si has entrado en este vídeo es porque estás a punto de irte para Nueva York o tienes planes de hacerlo y en invierno. En el vídeo de hoy te voy a contar, base a mi experiencia, cuál es la maleta, cuál es el material que me voy a llevar para ir a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Temporadas pues que hay nieve, que hay temperaturas bastante extremas de frío y pues me he tenido que equipar bastante para poder hacer el viaje, ya que pues mi ropa es de frío de cuando a veces vamos pues yo que sé a Pirineos o estamos por aquí, pero no es ropa de pantalón de frío, etc. Bueno, durante estos días, porque esto conlleva un gasto, que si el pasaporte, que si el asta, que si el seguro de viaje, que si la tarjeta sim para poder hablar desde allí, que si material fotográfico, algunas cositas que me he tenido que comprar, bastante dinero, pues poco a poco, porque claro, un viaje así no se hace de un día a la mañana, o sea, esto se ha hecho con un año de antelación el tema de preparación, organización, porque esta vez no depende de mí, o sea, voy con Estela, con su familia. Durante los días, en esta maletita de aquí, he ido metiendo, sí, un cojín para el avión, bueno, he ido metiendo la ropa que he comprado, ¿vale? Esta es la maleta que he utilizado este año, que me la compré nueva, pero para hacer un viaje así, una maleta de cabina, una maleta de este tamaño, se queda corta nuestra nueva maleta, es una maleta grande, de 80 litros, si te vas a Estados Unidos, para Nueva York, en este caso, no pretendas ir con una maletita o con una mochilita, vas a tener que facturar sí o sí equipaje, y más si vas en invierno, ya que te vas a pelar de frío, o sea, la técnica de llevar 20 sudaderas, 4 pantalones en el avión, ya te digo yo que no te va a funcionar. Joder, qué ganas. Pedazo de caja la he tenido que ir a buscar yo. Nuestra nueva maleta, nuestra nueva acompañante. Pues aquí la tenemos, maleta de bodega para llevar en avión, de la marca de North Face, Rolling Thunder 30. Conozco gente que lleva estas maletas, son muy duras, como de fibra balística, tienen unas ruedas para moverte en cualquier territorio, con adoquines, con tierra, montaña, de locos. Una maleta ideal para un loco como yo, que podáis comparar la maleta chiquitina, que esta también nos la llevaremos. Esta maleta de aquí es bastante cara, o sea, no es algo económico, ¿vale? Entre dos personas se puede comprar tranquilamente. Una vez vista la maleta, vamos a cambiar de objetivo para poder continuar con el vídeo. Este es otro objetivo más cinemático, con más apertura. Y bueno, también quedaros en el vídeo porque al final os voy a contar, porque yo soy filmmaker, fotógrafo, muy, muy por encima, el material fotográfico que me voy a llevar. Pero nada, súper rápido, porque si os interesa ese tema, tema fotografía, tema vídeo, tengo un vídeo concreto en este canal, que os voy a dejar una etiqueta por aquí arriba, un enlace aquí abajo, para que podáis ver lo que me suelo llevar de viaje, que básicamente es lo mismo. Pero bueno, al final os cuento un poco más. Bueno, empecemos que me estoy enrollando. Cojín, este lo compramos en un bazar, 5 euritos de cojín. Cómodo, no sé, chill, para hacer unas fotitos. Un antifaz para poder dormir, descansar en el avión, o incluso para poder descansar allí, donde estemos. Porque en Estados Unidos, no en todos los sitios hay persianas, como estamos acostumbrados aquí en España, en Europa. Por Europa también hay sitios, en Francia hay bastantes sitios que el tema persianas tampoco las conocen mucho. Vale, vamos a ir viendo. Lo tengo todo súper desordenado, pero bueno, soy así. Guantes. Estos son de la marca Reuch, los compré en Andorra. Importante que tengan la fibra de Gore-Tex, ¿vale? Unos buenos guantes de nieve. Un buff es muy importante, este también me lo compré en nuevo, que sea bien calentito, para protegernos del frío, ¿vale? También me cogí esto. Esto lo cogí en decalón y está increíble, creo que costó unos 20 euros o así. Perfecto para ir por ahí, para ir calentito, tal. Tengo calor que voy a necesitar en este viaje. Suscribiros para ver los vídeos de Nueva York, porque todo esto lo voy a grabar como siempre. Importante, ¿vale? De esquimal, enlaces aquí abajo. Tema de creadores, creadores de contenido, guantes. Casi todo esto es buy de calón. Buy de calón, no patrocina el vídeo, pero casi todo eso es de ahí. Guantes finos, ¿por qué? Porque te interesa que tu piel no esté en contacto con el frío. Te interesa llevar unos guantes como estos. Luego te interesa llevar los guantes de frío de verdad encima. Yo voy a ir así, con los guantes de frío, abrigado. A la hora de querer sacar la cámara, hacer una foto con el móvil tal, me voy a quitar los guantes tochos. Me voy a quedar con estos guantes que son como de neopreno. Como son táctiles puedo utilizar el móvil, manipular la cámara, yo qué sé, tarjeta de crédito, etc. Lo que haga falta, pues, llevar unos guantes finitos. Estos guantes no me los voy a quitar prácticamente en ningún momento, solo para comer. Yo me voy a llevar estas botas, frío en los pies, no voy a pasar. Son las Salomón Quest 04. Son una locura. Las tengo casi nuevas. Y como veis, también tienen la fibra de Gore-Tex. Doy mucha importancia a ello, porque he trabajado con Gore-Tex durante bastante tiempo, utilizando productos y nunca me ha entrado agua y estoy muy contento. Son caras. Botas de caña alta, ideales para invierno, pasos un poco de calor en verano. Para grandes aventuras, como dije en su momento, son las que me llevaré. Calzado único. Creo que es bastante importante decir, vamos dos semanas y dos días, si no recuerdo mal. Voy a enseñar en este vídeo la ropa de frío, la ropa que protege. O sea, no te voy a enseñar una sudadera. Te voy a decir, mira, llévate una sudadera. Creo que es muy obvio que hay que llevar sudadera. Pero no te vayas del vídeo, porque te voy a enseñar lo que tienes que llevar debajo de la sudadera y encima. Al igual que el tema del pantalón. Unas botas buenas, como las que os he enseñado, sin calcetines como estos de aquí. Que de caldón, hostia, si me estás viendo, pues yo qué sé, tío. Mándame un cheque regalo o algo, porque yo no gano nada. O sea, ni YouTube me va a pagar. Bueno, me da igual. Total, lo hago por ayudar. Va a tener este vídeo de recuerdo que me encanta. Calcetines térmicos, pero no hace falta que os vayáis a calcetines de 25 pavos. ¿Dos panes o tres? No sé si por 6 euros o así. Estaba muy bien. O sea, todo esto os lo dejaré linkeado aquí abajo. Calcetines importantes. También ropa interior, ¿vale? Que yo esto no lo he hecho, pero lo voy a probar a ver qué tal sin... O sea, no sin ropa interior, sino a ver qué tal sin ropa interior térmica. Al final vamos a pasar todos los días en la calle, pasando frío. Muchos días comeremos también en la calle. Entonces, bueno, es bastante importante proteger ahí... Bueno, ya sabéis. Camiseta térmica. Es la camiseta que tiene que estar en contacto con nuestro cuerpo. Lo que yo llevaría aquí debajo, que ahora no llevo nada, ¿vale? Porque, bueno, estoy grabando. Tiene que ser camiseta térmica. Yo recomiendo incluso cogeros una talla más pequeña para que quede más arrapada al cuerpo, más neopreno al cuerpo. Camisetas negras, tengo dos. Me he cogido una azul, una en blanco. Pues no sé, para hacer alguna fotillo, quién sabe. Para dos semanas, cuatro pantalones térmicos y cuatro camisetas térmicas. Importante coger un Airbnb, coger un hotel, un motel, un apartamento... Donde sea que estés alojado, cógelo con lavadora para poder lavar toda esta ropa, porque si no, ni vas a tener suficiente espacio para llevar tanta ropa como para utilizar cada día ropa limpia. Pantalones, ya habéis visto cuatro, pero por si acaso llevo unos pantalones que son polares. Es como un forro polar, pero en pantalón. Esto me lo he cogido, ¿vale?, por si nos hace mucho frío. Exclusivamente para ir a ver las cataratas del Ñágara. Que sé que sea un día que hará mucho, mucho frío. Entonces llevaré pantalón térmico, forro polar y unos pantalones que os enseñaré ahora, canelita también. Uno azul, el otro verde. Esto es una talla, una 44. Me la he cogido más grande porque si debajo de este pantalón tengo que llevar pantalón térmico, pantalón polar y encima esto, voy a parecer un muñeco de esos Michelin, ¿sabéis? Si no me equivoco, son de menos 14 grados o algo así. Son pantalones para la nieve, ¿vale? ¿Por qué dos? O sea, ¿por qué dos? Porque son caros. O sea, valen como 25 euros cada pantalón. Está bien, pero cuando te lo tienes que comprar todo de golpe para un viaje. Al final solo hay estos colores también en decalón, o sea que ya sería repetir el color y tampoco quería. Luego llevo unos pantalones de color beige, bastante gruesos, bastante robustos. Aparte me voy a llevar pantalón de pana, algún tejano me llevaré y todo esto lo voy a complementar. Toda esta ropa que os he enseñado, una buena chaqueta que tengo por aquí. Me gustaría que fuera un Gore-Tex, pero bueno, poco a poco se va comprando todo porque todo esto es un dinero. Pero es una chaqueta muy buena, me la he llevado a la nieve. Esta chaqueta la tengo creo que desde hace 5 años. Es de la marca Blend. La recomiendo porque es algo, es una prenda que no me ha dejado tirado. Es cómoda, increíble. Me compré una Columbia, nada que ver, al menos el modelo que yo me cogí con esto. Creo que no hace falta añadir nada más. Bueno, sí. Aparte de la ropa, me llevo pues sudaderas como esta. Este más electrónicos, pues bueno, para la gente que sepa un poquito, no hace falta saber mucho. Ahí el enchufe pues no es como el europeo. Tiene una clavija plana como este de aquí, ¿vale? Esto es un invento que he hecho yo con una clavija plana. Tengo para conectar tres cosas europeas. Luego me he comprado esto de aquí, que es como un hub para pues dos USBs, un tipo C y tienes pues varias clavijas de varias partes del mundo, incluida la de Estados Unidos por aquí. Puedes conectar aquí cosas europeas. Todas las cosas parecen tonterías, pero cuando llegas ahí el primer, segundo día y no tienes esto, estás jodido. Y si eres creador de contenido, necesitas un portátil, cargar ocho baterías al final del día, GoPro, gimbal, teléfono. Llévate mierdas de estas y sobre todo como este, si te toca un hotel de esos que solo tienes un enchufe, estás jodido. Este vídeo está llegando a su final y como bien he prometido al principio, voy a contar un poco por encima el material fotográfico que me voy a llevar. Pasaros por el vídeo de la descripción de mi material fotográfico. Ahí lo tendréis muy bien detallado, pero la mochila es esta, una Wonder Revoke de 21 litros, compartimento fotográfico y una parte extendible para pues cosas del uso diario. Como no podía ser de otra manera, el Joby GorillaPod, facturado en la maleta, que no se piensen ahí en Estados Unidos que esto es un arma para matar a alguien en el avión. Para la GoPro, una pinzita, se engancha en cualquier puerta, tren, donde sea, metes aquí la GoPro. Hay que hacer un planazo porque esto es brutal. No lo tengo aquí para mostrarlo, pero me voy a llevar el arnés de cabeza para hacer primera persona con la GoPro. Nunca está de más. Para limpiar lentes, si cambiáis objetivo. Fondita para meter la cámara, full control de ella. Ahí en Nueva York sí nos va a llover, me voy a hartar de usarlo. Tema cargadores, no tendré mucho tiempo para cargar porque estaremos todo el día afuera, cuando lleguemos duchita y a dormir porque ya cenaremos. Me he comprado otro cargador para poder cargar tres baterías a la vez, más otro que yo ya tenía, pues pudo cargar cinco baterías. Está increíble, o sea, cinco baterías. Estas cámaras que utilizo son las Sony. Mira, creo que tenía una por ahí. Aquí está. Estas cámaras que utilizo son las Alpha de Sony, la gama APS-C, no las full frame. Me funcionan muy bien y me voy a llevar las dos. Es un poco arriesgado, pero al final me gusta crear contenido y son dos semanas, una vez esté ahí, si no lo hago me voy a arrepentir. Son cámaras muy pequeñitas, ¿vale? Esta que estáis viendo en pantalla es la A6500, la GoPro 8, Hero 8, que la tengo por aquí. Y me la voy a llevar así. Normalmente la llevo en una funda naranja, pero para que no sea tan visible, no sea tan, pues, saber, ¿no? Porque esto lo voy a utilizar cuando no se pueda grabar, entonces me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más? Objetivos, claro, os he enseñado cámaras, pero no os he enseñado objetivos. 10-18 milímetros. F4 es el único pero que tiene, que es una apertura F4 y allí, pues, cuando salga de noche estás jodido. Pero es con el que blogueo porque abre muy bien. Es con el objetivo que he grabado al principio. Objetivo todoterreno 18-105. Este lo voy a utilizar poco, pero me lo voy a llevar porque hay en las cataratas de Niágara para hacer planitos. Y para finalizar, esta vez no me voy a llevar el 30 milímetros de Sigma que tengo, sino que me voy a llevar esta lente que me graba, que nunca os he hablado de este objetivo. Es mi lente secreta, uno de los objetivos favoritos que utilizo yo para poder grabar aquí en el setup cuando estoy en mi habitación. Y es el objetivo Sigma 16 milímetros 1.4. ¡Hala! Desvelado, ya está. Este lo utilizo mucho para trabajar con clientes porque es un 16, un objetivo angular que tiene un bokeh impresionante del 1.4 y con cámaras APS-C que no utilizo full frame. Da un resultado brutal para bloguear, para cinemáticas, bla, bla, bla. Suerte que no iba a hablar de cosas de fotografía, mamá. Me queda la última, la que no sé si me voy a llevar. Esto, esto de aquí, el gimbal, el estabilizador, el Theon. Bueno, está viejito, ¿vale? No os reáis de mí, el Webin Lab. En verdad el gimbal es esto, pesa un kilo. Me lo voy a llevar. Pocas veces viajo con este trasto por el peso, por lo que ocupa, por lo que se tarda en montar aquí la cámara. Nunca he estado en Estados Unidos, nunca he estado en Nueva York. Esta vez no me puedo llevar el dron por tema de permisos, superar los edificios con el dron, una cosa que no tiene lógica. El dron se queda en casa, así que me llevo el gimbal. Y esto sería todo, espero que lo hagáis disfrutado, sobre todo a las personas que en nada os vais. Mi pareja está como loca, o sea que os lo entiendo perfectamente. Nada, que gracias por aguantar el rol hasta aquí. Si esto os ha servido de ayuda, simplemente dejadme un like, vuestra visita ya cuenta y ya si comentáis en el vídeo, llevo aquí en el corazón. Nos vemos bien pronto, esta vez en Nueva York. Chao. Chao. It's coming. Wow, the North Face. Unas gafitas importantes, que un tío que va con gafitas es más creíble siempre. ¡Gracias!